Música Jueves 25 de febrero Damos gracias a Dios por acompañarnos en estos días Ruego que también los haga con todos aquellos hermanos nuestros Que se encuentran padeciendo esta enfermedad Con esta oración queremos unirnos a ellos y pedirle a Dios los calme sus dolores Salmo 56 Despertad, citra y arpa, despertaré a la aurora Misericordia Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa a la calamidad Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación Confundirá a los que ansían matarme Y enviará su gracia y su lealtad Estoy echado entre leones devoradores de hombres Sus dientes son lanzas y flechas Su lengua es una espada afilada Elévate sobre el cielo Dios mío y llene la tierra tu gloria Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta, gloria mía Despertad, citra y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza a las nubes Elévate sobre el cielo Dios mío y llena la tierra tu gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despertad, citra y arpa Despertaré a la aurora Acompáñanos, Señor Quédate con nosotros Amén Amén